Con el fin de darle un tratamiento adecuado al material reciclable, es que la Municipalidad de Cotobrús espera pronto tener un centro de clasificación de residuos valorizables. Según detalló el alcalde, Steven Barrante, la idea es que la construcción se lleve a cabo este mismo año y tendría una inversión de unos 70 millones de colones. Bueno, estamos trabajando un proyecto que también nos enorgullece bastante, que es la construcción de un centro de clasificación de residuos valorizables. La Municipalidad desde mi llegada tomó decisiones en parar el tema del reciclaje, porque no se estaba haciendo el manejo adecuado, los detuvimos y ahorita ya estamos muy contentos porque vamos a poder iniciar ahora sí con todas las condiciones, vamos a iniciar la construcción de un galerón grande con divisiones, donde vamos a poder clasificar y almacenar papel, vidrio, cartón, plástico y todos los diferentes materiales que son valorizables para poder ya ahora sí retomar de la mejor manera el tema del reciclaje en nuestro cantón. El jerarca municipal indicó que cuando asumió como alcalde se dio cuenta que no se estaba dando el manejo adecuado del reciclaje, por lo que se dejó de brindar el servicio hasta que se cuente con un espacio adecuado. Por eso se espera iniciar la construcción de un galerón grande con divisiones para clasificar. Con la estructura lisa se espera reactivar la recolección del reciclaje, que esto a su vez permitirá disminuir la cantidad de toneladas de basura que se trasladan a Miramar de Punta Arenas y por ende una disminución en los costos. También el objetivo andaba alrededor de unos 45 días en cuanto a la obra constructiva, ya se espera que se inicie en estos días con el tema de los diseños y todo lo que se tenía que incorporar al colegio, ya la empresa está adjudicada, entonces esperamos que en el transcurso de mitad de año pueda tener ya este edificio con todas las condiciones para poder operar. Sumado a ello esperan tener la viabilidad para reactivar un parque ecológico que está ubicado en una finca municipal en el sector de Los Reyes. La intención es hacer una serie de inversiones como la siembra de hortalizas y demás. Paralelo a eso también se logró activar la viabilidad de un parque ecológico que tenía la municipalidad, había una deuda pendiente, logramos cancelarla, ya podemos habilitarlo y ahora sí vamos a entrarle de lleno porque el objetivo de lo que estamos planeando es hacer una serie de inversiones como la colocación de algunas hortalizas y aprovechar temas de compostaje, para convertir una finca que se tiene en el sector de Los Reyes en un parque ecológico, donde la gente pueda no solamente ver cómo se clasifican los residuos, sino también cómo se utilizan los residuos orgánicos. El objetivo es reducir costos, nosotros trasladamos todos nuestros residuos desde Cotobrus hasta Miramar de Punta Arenas y estábamos haciendo una cantidad de viajes importantes por semana, lo que nos estaba disparando los costos. Entonces el objetivo es invertir en algo que más bien pueda generar oportunidades de empleo y que nos reduzca los costos de traslado hasta Miramar de Punta Arenas. Estos proyectos son importantes para el municipio en temas ambientales.